Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, estamos originando esta información desde el estadio Atanasio Girardot, porque aquí en el escenario de los antioqueños acaba de finalizar la práctica de Independiente Medellín, que ha dejado todo listo para el primer juego de la gran final del fútbol colombiano y a esta hora me acompaña uno de los protagonistas. Se trata de Leonardo Castro, el delantero del Independiente Medellín, pues que está listo para esta gran final y sueña con marcar también en esta instancia definitiva en la que Medellín busca la sexta estrella. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín y gracias por aceptar la invitación. Sí, buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes. Sí, el equipo ya contento, motivado para esta primera final que en Barranquilla, ir a enfrentar con mucha responsabilidad, con muchas ganas, como hemos venido enfrentando los otros partidos y obviamente traernos los tres puntos. ¿Qué análisis hicieron del rival, de este junior, esta plaza difícil? Sí, sabemos que se juega con mucha humedad, una plaza que es difícil, contra un equipo que tiene muchos jugadores de experiencia, saben jugar muy bien con el balón, pero nosotros venimos pasando por un buen momento y esperamos ir a hacer el mismo trabajo que hemos venido haciendo. ¿Aspectos por mejorar, por corregir, con respecto a este juego con el Cortuloa aquí en el Atanasio que puso a sufrir a los hinchas del Rojo? Sí, hay que ir un poquito más despierto, obviamente teníamos la tensión con Cortuloa, pero creo que supimos afrontar eso, ya dejar esto atrás y obviamente ir a pensar ya en junior y como le digo, traernos los tres puntos. ¿A qué le apostará Independiente Medellín este miércoles en Barranquilla? ¿Un empate, la victoria? ¿Qué piensan? ¿Qué es un buen resultado para ustedes? No, pues obviamente lo que queremos y lo que tenemos en la mente es traernos los tres puntos, venir con el marcador a favor y acá obviamente en casa que hemos sido más fuertes y obviamente acá también ganarlo y celebrar con esta hermosa hinchada que tanto lo merece. Esperemos que sea así, muchas gracias por aceptar la invitación de Noticias Telemedia. Muchas gracias. Gracias a Leonardo Castro, delantero goleador de Independiente Medellín, que como lo decíamos a esta hora finaliza la práctica en el estadio Atanasio Girardot, para en horas de la tarde desplazarse a territorio barranquillero y jugar los primeros 90 minutos de la gran final de fútbol colombiano este miércoles a partir de las 7 de la noche. En la información que originamos a esta hora a Juan Felipe, continúe usted con más deportes, recuerden que en Noticias Telemedellín, aquí te ves, feliz tarde.